... Me encanta saber bastante de la historia de estudiantes. Muy bien, la verdad es que me ha gustado muchísimo, ha sido muy emotivo. Por primera vez hemos conseguido reflejar lo que es la filosofía, lo que es el espíritu, lo que es la tradición de estudiantes. Y eso somos todos. Para que tengamos una idea distinta de lo que puede ser estudiantes, siempre coincidimos en muchas cosas que son esenciales y que siguen perdurando a través de los años. Bueno, pues la verdad es que el reportaje me parece precioso, pero me parece un poco injusto, coño. O sea, hay cosas como la Copa del 63, o como yo mismo, que llevo desde los 7 años en el Ramiro y no he salido todavía, y no habéis sacado nada, joder. Me parece que es un poco parcial. Bueno, flojito, porque solamente he llorado de emoción durante el 80% del vídeo. Entonces, si de los extranjeros también te puedo decir, o que apreciamos poco a los extranjeros. Pero es cierto que hay cosas que sí, decía José Ramón, la Copa del 60 y qué. ¡Qué mayores sois! La del 2002, me falta muchísimo más, ¿no? Ahí es donde hicimos realmente un buen trabajo, no como aquellos. Mucha cantera, mucho cantera, sé que la filosofía es esa, pero de extranjeros poco. Bueno, canteranos aparecemos bastante poco. Bueno, aparte me sacan a mí haciendo un mate con las uñas, nada más, podrían haber buscado alguno mejor. La afición, es que no ha salido nada, sobre todo mi hermano Pelijas, que ¿de dónde coño estaba? No lo habéis hecho ni una entrevista. Eso sí, una cosa buena, quisieron, no sacaron ninguna falta en ataque. Lo que quizás echó de menos es la falta concretamente de una persona. Rafael García Tirado. Salaberría, Leopoldo Codina, Abreu. José Armida. Nos salen las gemelas, Elixi Marta. Mariano Gallego. Beatriz, no se le... Yo recuerdo muchísimos chavales del club que no se les nombra, joder. ¿Por qué? Como los 40 de mi clase, de octavo A. Yo echo de menos fundamentalmente a dos personas. Una es mi amigo Garibaldi que está aquí y otra yo que no se ha leído ni un minuto, que ya lo vale. Rafa y Germán, míticos jugadores que un poco me junté con ellos en los primeros años y que me la pasaba en grande. Eran los mejores momentos, sobre todo en el vestuario. Así que fue. Así. Pues disculpe la gente que no ha salido y que piensa que ha debido salir, porque seguro que hay mucha. ¡Coyote! Dicen que se ha muerto Garibaldi. ¡Garibaldi! 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 Gracias.